Lo que suceda siempre hay una nueva oportunidad Has tardado para la contestación Un sí sencillo Pero con todo el corazón No ha sido fácil conquistarte No ha sido fácil decidirte Las previas experiencias No dejaron mal la voz No ha sido fácil olvidarte No ha sido fácil previvirte Que la confianza de repente se bañó Y amor, abrázame Que no perdemos una nueva oportunidad Que lo que nos sobra es amor No ha sido fácil conquistarte No ha sido fácil decidirte Las previas experiencias No dejaron mal la voz No ha sido fácil olvidarte No ha sido fácil decidirte Que la confianza de repente se bañó Y ahora abrázame Que no perdemos una nueva oportunidad Que lo que nos sobra es amor Caminemos de la mano Amémonos sin reservas Vamos a darnos una nueva oportunidad Sé que no te ha sido fácil Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad Y es el momento que tú y yo vivamos Dándole cara al amor Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad No ha sido fácil conquistarte No ha sido fácil decidirte Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad Fue muy sencillo, pero con todo el corazón me ha pintado Yo también estoy cambiando de emoción, abraza Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad Deja que las previas experiencias nos dejaron marcha hoy Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad Ahora abrázame chica, que este fue tu momento Sé que no te ha sido fácil darme una oportunidad Pero lo que nos sobra es amor Debemos confiar en el amor, darle rienda suelta a nuestros sentimientos Y siempre tendremos una nueva oportunidad La escuela